Lo que queríamos dejar en claro sobre todas las cosas y para el conocimiento del propio concejal era que hay una regulación normativa, está la Ley Provincial de Defensa Civil, la Ley Provincial de Bomberos Voluntarios, donde está más que claro que frente a unas circunstancias fuera de la jurisdicción y de la zona de influencia que prevé nuestra ley, quien tiene a cargo la responsabilidad máxima de conducir la operatividad de esa emergencia es la Dirección Provincial de la Defensa Civil, está en la Ley Provincial de Defensa Civil, o sea, no es un invento mío ni nada por el estilo, que con esta ordenanza lo que hace es reafirmar justamente ese marco normativo, dejando en claro cómo se debe trabajar ante esta situación. Y realmente nosotros no lo hemos visto con buen atino porque, o sea, la realidad es que ante estas situaciones lo que hay que atender es la emergencia, pero tiene que quedar clarificado las responsabilidades, porque las responsabilidades son muchas, sobre todo la que pesa sobre nosotros los directivos y las jefaturas de cuerpo activo, si nos vamos de la jurisdicción o de la zona de influencia, hay antecedentes, hay jurisprudencia, actualmente hay una asociación que está al borde de su cierre que es Río Colorado porque se salió de la jurisdicción, tuvieron un accidente, fallecieron bomberos y hoy se encuentran hackeados por las responsabilidades penales que le caben tanto a los directivos como al jefe de cuerpo y ante esta situación lo que necesitábamos era que se clarificara, pero está más que claro la ordenanza, el proyecto de ordenanza es muy claro y obviamente que vamos a adherir porque entendemos que tenemos el recurso humano y el recurso material para poder intervenir en una emergencia de esta característica, no nos están pidiendo nada distinto a lo que nosotros hacemos o a lo que venimos haciendo.